Apple elimina aplicaciones y juegos que contengan la bandera de la confederación. El gigante tecnológico Apple eliminó aplicaciones y juegos de su tienda de aplicaciones que contaban con la llamada bandera de la confederación. Siguiendo el ejemplo de otros que retiran productos que ofrecen la controvertida bandera de la batalla rebelde, Apple no se limitó a dejar de vender carcasas con dicha bandera, sino que está eliminando cualquier cosa que haga referencia a esta o a la guerra civil. Juegos como El Último General, Kerisburg o Guerra Civil ya no se pueden encontrar en la App Store, ya que ellos creen que aparentemente sus clientes tienen la capacidad mental de una tostadora. ¿Será que la atmástica de Hitler pronto será sustituida por caras sonrientes en los juegos de la Segunda Guerra Mundial? Como han señalado los expertos, la historia no se puede cambiar. Apple ahora se enfrenta a una reacción violenta a una decisión que muchos creen es una sobre reacción instintiva carente de lógica.